Es la primera vez que estamos haciendo un simulacro así de esta manera y veo que todos los vecinos del Parque de las Américas, 28 de julio, de Barcelona, de todos están aquí. Preparados estamos más seguros. Se desarrolló el simulacro nacional de sismo nocturno con un ejercicio a cargo de la subgerencia de gestión de riesgo de desastres desarrollado en el Parque de las Américas. Junto a decenas de vecinos, la alcaldesa Mónica Tello realizó la evacuación de los inmuebles, desplazamiento a zonas seguras y reporte de daños. Los fiscalizadores de la Municipalidad de Polo Libre llevaron a cabo una intervención en un asilo clandestino situado en Girón, Amazonas, del distrito. Durante la operación se descubrió la lamentable situación de 10 adultos mayores. Algunos de ellos padecían de esquizofrenia, demencia senil y diabetes o todos en condiciones precarias. Es decir, esto se puede complicar en un momento. Lo pueden ver, es que más que en este lado, y las uñas que están muy largas, estas uñas son las que están causando las heridas. Sorprendentemente, al revisar la refrigeradora de la cocina, se encontró cucarachas vivas y muertas. Además, se hallaron medicamentos vencidos desde marzo pasado, prendas de vestir abandonadas, entre otras irregularidades. Dicho local operaba sin licencia, no tenían profesionales de la salud y los servicios que prestaban eran en condiciones insalud. Poniendo en riesgo la vida de los residentes de la tercera edad. A pesar de que el personal adquirió alimentos para los adultos mayores, ellos expresaron que no habían probado bocados días anteriores. A pesar de que el personal adquirió alimentos para los adultos mayores, ellos expresaron que no habían probado bocados días anteriores. Los pacientes fueron revisados por paramédicos de la comuna. Finalmente fueron retirados por sus propios familiares y el resto quedó a disposición de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer. He encontrado acá a 10 adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Muy complicada situación. Hay adultos mayores que hace 2, 3 días nos refieren que no comen. Son maltratados en las noches. Los obvían a decir que todo está bien. Personal de Serenazgo de Pueblo Libre brindó asistencia a un profesor jubilado de 62 años, que fue encontrado inconscientemente en el Parque Sucre en el distrito, quien habría perdido el conocimiento por la excesiva ingesta de alcohol. Aunque el individuo estaba apoyado en un árbol, los paramédicos acudieron al lugar. De esta manera confirmaron que se encontraba completamente ebrio. Ante esta situación, el personal municipal decidió no permitir que permaneciera en la vía pública. Además, tras preguntarle su dirección y obtener una respuesta coherente, lo llevaron de inmediato a su hogar. Es importante resaltar que este sujeto había sido auxiliado en 3 ocasiones de este año por los serenos y paramédicos de la Municipalidad de Pueblo Libre. Habiendo sufrido incluso lesiones en la cabeza debido al consumo excesivo de alcohol. Más de 20 tipos de hortalizas se cultivan en la Institución Educativa República de Irlanda, gracias a bioguerto con riego tecnificado instalado en el plantel. Con el apoyo y asesoría de la Subgerencia de Gestión Ambiental, se logró que los alumnos de sexto grado ahora cuenten con este sembrío de albahaca, lechuga, tomate, acelga, coliflor, col, beterraga, entre otros vegetales. Nuestra alcaldesa, Mónica Tello, saludó la iniciativa conjunta con el programa Cali Warma, haciendo posible una alimentación saludable en los niños y cuidado de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias por el resultado que tenemos ahora que se debe precisamente a la profesora, las mamás, los propios niños, Cali Warma que también ha estado pendiente, la predisposición de la profesora, Sarita, nos lleva a este resultado. De verdad, yo celebro que este es un programa piloto, el primero en nuestro distrito y que sea en este colegio y que va a ser replicado en los otros colegios que tenemos en el distrito. Luego de una denuncia vecinal que reportó la presencia de un adulto mayor que acumulaba una gran cantidad de residuos inorgánicos durante los últimos años, las inspectoras sanitarias descubrieron que roedores salían de los alrededores de la vivienda. La Municipalidad de Pueblo Libre realizó labores de limpieza en el hogar del adulto mayor que vivía en una casa ubicada en la cuadra 6 de la avenida Manuel Ibanco en el distrito. El personal del municipio ingresó a la vivienda y retiró la acumulación de 5 toneladas de basura, papeles, maderas, plásticos, muebles viejos, botellas y roedores muertos y mucho más. Además, la alcaldesa Mónica Tello estuvo presente en el lugar y conversó con el propietario. Se le hizo entrega de su desayuno y este se mostró agradecido con la autoridad EDIT y con los funcionarios de la comuna. Muchísimas gracias, un apoyo tremendo. Imagínense, yo me hubiera demorado 4 o 5 meses sacando de poco, de poco. La Municipalidad hará seguimiento al caso con el fin de mejorar su calidad de vida. Somos promotores de integridad municipal en la lucha contra la corrupción. La Municipalidad de Pueblo Libre se une al ciclo de capacitaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú con la inauguración del curso Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción en la Gestión Municipal para Todos, dirigido a todos los colaboradores de la comuna. Durante las tres unidades de estudio se revisarán temas como Ética para la Función Pública, Marco Legal contra la Corrupción y el Modelo de Integridad, creando así promotores de integridad en la comuna distrital. Este evento académico permita fortalecer sus capacidades, sus talentos, su perfil. Ya hemos venido conversando con la finalidad de hacer más eventos académicos, con la finalidad de fortalecer capacidades. Este curso está orientado específicamente para quienes ejercen esta función específica en el Estado. Sabemos muy bien que desempeñamos distintas funciones, desempeñamos distintos roles y uno de ellos, y quizás el más crítico, el más fundamental, es el de los gobiernos locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!